Julio Lara, Presidente Estatal del PRD. ¿Qué tal? Buenos días. Solo para informar que en estos momentos nos está llegando la noticia de que en la Felipe Carrillo Puerto nos acaban de incendiar de manera similar a lo que ocurrió aquí en un vehículo de uno de nuestros candidatos, Santos Emo, que también ya había sido previamente advertido, pero que le acaban de cumplir la amenaza. Yo creo que esto está tomando niveles en los cuales pretenden que nosotros hagamos para atrás, pero vamos a ir al contrario, nos está picando la cresta, vamos para adelante. Así que en todos los vehículos de nuestros compañeros les vamos a ganar la elección. Mira, lo que pasa es que aquí el candidato a regidor de la planilla del PRD, pues en su casa tiene su Porsche, pero no tiene rejas. Entonces le vaciaron su coche de gasolina y lo prendieron. Sí, fue un atentado. ¿A qué horas fue? Tiene como media hora que pasó esto. ¿Qué ocurrió? Correcto. ¿Y cuál es el domicilio? El domicilio es la avenida Santiago Pacheco. Sí. ¿La colonia? La colonia viene siendo la Cecilia-Chi. Correcto. Cecilia-Chi. ¿Y qué tipo de carro era? Es un... Yeta. Yeta color blanco. Yeta blanco. Muy bien, muchas gracias. Yeta color blanco. Yeta color blanco. Yeta color blanco. Yeta color blanco.